... ...ha sido ingresada en la mañana de ayer y lo que sé es que en estos momentos han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Miriam Sánchez, ganadora de supervivientes en la edición de 2008 y expareja de Pipi Estrada, con el que tiene una hija de 16 años, ha ingresado en una clínica de salud mental y está en coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Aparte de la noticia, no os perdáis los vídeos que publicó ella misma hace menos de un año donde comentaba cosas bastante fuertes sobre cómo la habían tratado en Telecinco y su vinculación con la operación Deluxe como víctima. Recordad que os podéis suscribir, darle like y activar la campana para poder recibir las notificaciones de YouTube. Es totalmente gratis. Pipi Estrada confirmaba la noticia en el programa Fiesta de Telecinco. En la última hora, Miriam Sánchez ha tenido que ser ingresada con carácter urgente en una clínica especializada en salud mental. Los hechos se producían ayer. La expareja de Pipi Estrada lleva tiempo alejada de la televisión y desde entonces ha mantenido un perfil bajo y ha llevado una vida más discreta. Pero ahora su estado de salud se ha complicado. Ella misma reconocía en 2019 haber tenido problemas de salud mental. Mi depresión comenzó en el año 2015. No me apetecía salir a la calle, no me apetecía ni siquiera estar con mi familia. En esa entrevista en Sábado Deluxe en 2019 manifestó que su depresión comenzó en el 2015 debido al duro varapalo de pasar de tenerlo todo a no tener nada tras ser despedida junto a Pipi Estrada del programa Mujeres Hombres y Viceversa presentado en ese momento por Emma García. Aparte de los antidepresivos con una depresión de caballo se le sumó otros problemas de adicción. Aunque esta no es la primera vez que Miriam Sánchez desata la preocupación en su entorno, la última vez fue el pasado mes de noviembre. Miriam Sánchez ha sido detenida. Miriam se encontraría ingresada en un hospital de Madrid, custodiada por la policía. Y hace dos años Miriam Sánchez se convertía en protagonista por una desagradable trifulca en la terraza de un bar. Los testigos nos dicen que tenía un comportamiento extraño y preocupante. Hubo un altercado, se enfrentó al guardia de seguridad de esta local. Desde fiesta le mandamos mucha fuerza y esperamos que se recupere lo antes posible. ¿Cómo te has quedado al conocer esta noticia sobre Miriam? ¿Sabías algo? Sí, me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer y lo que sé es que en estos momentos han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada, es muy peculiar y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y bueno, pues ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija y sobre todo esperando que este momento en el OPEC y BOR sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y sobre todo porque se merece todo lo mejor. El ingreso en el centro de salud mental fue voluntario y de carácter urgente. Y Pipi, ¿ha sido un ingreso voluntario? A mí me han dicho que sí. Parece ser que sí, que es un ingreso voluntario, que ella se veía ya rendida y veía que... Pero ahora damos entonces explicación a todas aquellas imágenes que en su momento vimos que mucha gente con muchas veces con poca empatía, con falta de conocimiento criticaron y lo que hace falta es hablar de eso, de la salud mental y una persona que además es que Miriam es una persona hiper inteligente, es una persona con una... En septiembre del año pasado la misma Miriam Sánchez publicó en sus redes sociales estos vídeos que vamos a ver ahora. Miriam Sánchez atacaba duramente a Telecinco y Mediaset y como no, a la fábrica de la tele por el trato recibido y mención también a la operación Deluxe como víctima investigada de su ficha policial y sacado informes médicos de hospitales sobre ella. No os perdáis estas imágenes impactantes de Miriam Sánchez. Después de 72 horas de entrevistas, después de dos semanas de hablar de mí en televisión de 4 a 9, lunes a viernes, de hablar de mi hija, ellos, colaboradores, mis pareja, después de insinuar, decir directamente que estoy enferma sin conocimiento de causa, después de decir que estoy loca y después de años de no trabajar para Mediaset y llamarme gorda durante todo un mes de agosto del año 2019, les de cosas, las tengo guardadas, las puedo recuperar, tengo amigos informáticos, como sabéis estudio informática, me dicen a las 7 de la tarde que van a desconvocar. Que van a desconvocar porque en la entrevista se habla de personita, de mi hija, y que entonces no se puede hablar de personita. Se está hablando del hijo de Rocío Carrasco, el niño que tiene problemas, con tía Siria también. Se está hablando de mi hija, por boca de pipi, por boca de colaboradores, en forma de personita o en forma de hija en varias ocasiones. Lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista, y no sé por qué, pero por lo de mi personita no es. ¿Por qué? Habéis emitido los totales. Una vez emitidos los totales, una vez me habéis exprimido, una vez habéis dado audiencia, sois tan miserables de haberme puesto el nivel de ansiedad así, porque sabéis que tengo un trastorno de ansiedad puntual, debido a causas normales de estrés, que cualquier otra persona estaría muchísimo peor que yo. Es más, yo he aguantado cosas en la vida que otras no estarían ni aquí, y aquí sigo, porque estoy muy bien de aquí. Y ahora os voy a llevar al juzgado. No voy a volver a salir en Telecinco nunca más. Quiero ser anónima. Ya lo dejo clarito y altito. Quiero ser anónima. Dejar en paz a mi hija y a mí. Pipi, cállate. Colaboradores, cállense, respétenme. Mi decisión de ser anónima, presentadores y las altas cúpulas. Que nos veremos en los juzgados, tanto Mediaset como la fábrica de la tele. He sido investigada en el caso Luna. Se ha buscado mi picha policial y también se ha sacado informes de hospitales de mí, en el Ux. Se han dicho millones de cosas. Sé de derecho y sé cuál es el carácter reestructivo. Pero es que tengo tanto por donde pillaros, que os voy a pillar. A su Luna.